Gigante Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te vi mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, o tu amor me curará ¿Quién perderé eres tú? ¿Por qué mi amor jamás serás? Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Infiel Música Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Figidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mi Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó O tu amor me curará Siempre eres tú Porque mi amor jamás será Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Te defendí ante todos hasta casi morir Te defendí ante todos hasta casi morir Te defendí ante todos hasta casi morir